¿Qué tal amigas y amigos de Living Tanuato? Hoy me encuentro en La Ribera, municipio de Ayotlán, Jalisco. Estamos aquí bien cerca de nuestros amigos de Yurecuaro. Gracias a todos los que están sintonizando esta transmisión en vivo. Y vamos a disfrutar en estos momentos de esta bonita peregrinación. Que vemos que hoy le toca al sector San Lucas, La Ribera de Guadalupe. Gracias a todos los que me están acompañando, Jesús Eduardo Castillo Aventura. Saludos de tu amigo el taxista de Yurecuaro, un saludote. Y hoy tengo un invitado especial en esta transmisión en vivo. Por ahí ya lo etiqueté. Francisco Herrera Paisajes. Que ya anda haciendo algunas tomas de este lado. Para hacer un video bien bonito. Él es cineasta. Así es. Me acompaña el cineasta. Y además es mi hermano. Por aquí está hoy. Ya con el equipo. Y está haciendo estas tomas. Los invito para que lo sigan. Y vamos a tener un video especial. Gracias a Francisco Herrera Paisajes. Para que vayan ustedes a seguirlo también. Y luego les paso su Instagram. Así que hoy va a haber video doble. Salvador Madrigal. Saludos para Rosa Castillo. Amador Castillo. Doño Muro. De parte de Salvador Madrigal. Saludotes. Marta, Licha. Saludotes, saludotes. Qué bueno que andas por aquí, Licha. El mariachi. Vamos a escuchar el mariachi. El mariachi presente en esta bonita peregrinación. Elizabeth Rodríguez, también. Saludotes, Elizabeth. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo. ¿Quieres mandar amigos del mariachi? Un saludo. De arriba. Ah, de San Antonio. Aquí en el municipio de La Barca, ¿verdad? De Ribera. Arriba La Ribera. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Que ya los bendiga. Gracias. Saludotes. Gracias. Saludos a todos. Vamos a disfrutar de esta bonita canción. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Vamos con nuestro buen amigo que va a dar un saludo. Un saludo. Un saludo a mi novia. Un saludo. Un saludo a mi novia. Un saludo a mi novia. Un saludo a mi novia. De que novia. Un saludo a mi novia. Entonces, ahí escogen. Un saludo a mi novia. 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 ya somos más de 100 estamos por aquí conectados gracias, gracias, sigan compartiendo Enrique Torres Hernández, esa danza es la mera mera de la ribera, la tradicional ah, entonces, estaba lo correcto entonces, sí supe cuál era Lupita Rojas, saludos Dani, muy bonito tu programa, gracias, que bonito que lo disfruten Claudia Álvarez, que bonito, gracias por transmitir Gabi Nava, saludos a toda mi gente de la ribera desde Canadá, un saludote espero no tener problemas aquí con los derechos de autor Gabi Nava, nos escribe como mi ribera no ha ido así que viva la ribera, que vivan sus tradiciones Lupa Mata, muchos saludos para todos los de Chicago y California y para los de la Quiringua, un saludote hasta Quiringu y Charo ¡Gracias! 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 Seguimos con los saludos Quique Alcalá Un saludo para esos pequeños Muy bonita danza Claudia Alba Rangel Dice yo fui La escuela Melferro Campo A ver quien más A ver si encuentras A tus compañeros Brenda Torres Saludos desde California Allí vive mi hermana Un saludo para toda la familia por acá Claudia Alba Rangel Me emociona mi corazón Es la idea de Living Tanoato De llevarles emociones Sus tradiciones Sus fiestas Y que ustedes lo puedan disfrutar Como si estuvieran aquí Canacho Junior Cruz Saludos y bendiciones desde Tijuana, Baja California Saludotes Dice Gaby Nava Si también son de La Ribera Ya que contamos con dos grandes valets Cogui y Canicua Entonces La primera que vemos Es la tradicional ¿Verdad? La tradicional aquí de La Ribera La de la fiesta Y estas dos Van a ser la de los valets Gracias por el dato Gaby Luis Mirales Saludotes No olviden de compartir De dejar un me gusto Me encanta Si están disfrutando de esa transmisión en vivo De etiquetar De etiquetar A sus familiares Que están lejos de La Ribera Y que también quieren ver esa transmisión en vivo Por ahí nos pueden etiquetar Y también ya saben Si gustan Nos pueden apoyar Con las estrellas Las estrellas nos ayudan a seguir creando contenido Como este Para tener los medios Ahora si Para movernos de un lugar a otro Luis Vidal Saludos Y dice Esta danza es de Yurekara Ok ok Luis Gracias Gracias ¿Qué grupo será? Será la del Bueno En la fiesta de La Purísima Vi una No sé si es que a esta Ustedes aquí me ayudan Con los datos Me ayudan a conocer las tradiciones Creo que La danza Que se aproxima Es la del ballet Jani Kuan Vemos otro cuadro representativo Del primer milagro de la Virgen de San Juan de los Lagos De la niña Del circo Si mal no recuerdo Donde de hecho hay una capilla El primer milagro de la Virgen de San Juan de los Lagos Era una familia circense Donde la pequeña había tenido un accidente Y la Virgen Le concidió El milagro de la vida Arturo Vázquez Saludos de parte de Arturo Vázquez De la familia Vázquez De San José Del refugio Número uno Por ahí queda el saludo Muy bonita Muy bonita la danza Está bien También los sigo invitando A todos los que están conectados Si aún no siguen la página Libita Noato Los invito a que se queden con un me gusta Este es gratis El me gusta es gratis Estar aquí no cuesta Y Me apoyan un montón Dejando Un me gusta en la página Las estrellas Esas sí cuestan Esas sí Pero los me gusta no Igualmente las estrellas Nos ayudan a seguir creando contenido A tener la mejor calidad Para ustedes Y a visitar más lugares También gracias A nuestros editores de estrellas Gracias por todo el apoyo Seguimos por aquí con los saludos Celeste Chantal Razo Saludos a mi familia Razo Padilla De la Ribera Jalisco De parte de Fidel Razo Padilla De la Isla Catalina Saludos Hasta aquí llega la Pregnación Pero no nuestra tradición en vivo Vamos a continuar Hasta llegar Al templo Aquí en la Ribera Está de fiesta En honor A la Virgen de Guadalupe Saludos a mi familia Saludos a mi familia Ahorita seguimos mandando los saludos Gracias por escribir ¡Suscríbete al canal! Nosotros no podemos aplaudir Pero sí podemos mandar corazones ¡Suscríbete al canal! 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 No olviden de compartir este video si les está gustando, de decirles a sus familiares aquí de La Ribera, que estamos totalmente en vivo, para que disfruten de la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. Ya nos están llegando las estrellas, gracias, gracias por el apoyo. Y gracias por este bonito apoyo, muchas gracias, Manny Manolo, ve por aquí que nos están mandando estas 200 estrellas, un saludote bien especial. Por aquí, Manny, ¿desde dónde nos están llegando las estrellas? Gracias por el apoyo de estrellas, las estrellas nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y gracias por este apoyo económico, amigo, para que nos suscribas desde dónde nos están llegando y el saludo especial para quienes disfrutando de esta danza. La tradicional aquí de La Ribera. Manny, saludos desde New Rochelle, New York. Por ahí, muchas gracias, Manny. Saludotes hasta New Rochelle, New York. Por allá está Nueva York. Saludotes, saludotes. Manny, qué bonito que estés disfrutando de esta bonita fiesta. Saludotes, saludos desde New Rochelle, New York. Saludotes, saludos desde New Rochelle, New York. Nos estamos acercando. Saludotes, saludos desde New Rochelle. Saludotes, saludos desde New Rochelle. Claro que sí amigo Ortiz Alex Y se manda un saludo A la familia Torres Arellano Son de Cieneguitas, Michoacán, de Ocampo Con mucho cariño A nuestros amigos de Cieneguitas Queda este saludo En especial a la familia Torres Arellano De parte de nuestro buen amigo Ortiz Alex Por ahí queda el saludote Gracias por ver el video Gracias por ver el video al contrario Alex gracias a ti por estar en esta transmisión y mandar el saludito por escribirnos aquí ese saludo ahora vamos a pasar gracias 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 a los que siguen por aquí en esta transmisión en vivo seguimos mandando los saludos ya casi está por terminar la peregrinación Claudia Alba Rantel así es muy bonito el templo y muy bonito que está adornado Jinches Morales un saludo para mi suegra Dueñas desde aquí de Utah y un saludo para ti también muchas gracias por los saludotes Claudia también dice mi madre de Guadalupe que viva ah Kichis Morales para María Dueñas claro que sí hey Claudia también nos escribe saludos a mi prima Silvia de Yurecoro Michoacán un saludote dice Claudia no no sé si la transmitan por aquí en alguna página por aquí en alguna página del 8 de enero 2023 muchas gracias por aquí hay una compañera de La Rivera que está haciendo sus transmisiones en vivo también y que me platicabas ahí por mensaje no nos conocíamos no nos conocíamos solamente buenas noches buenas noches que bueno que viniste de aquí a La Rivera a transmitir en vivo nuestras listas patronales gracias Dani invítalos también por ahí a tus transmisiones en vivo ya tengo varios seguidores me da mucho gusto pero sigan uniéndose a mi página denle like denle seguir mi página se llama Mi Rivera tu pueblo muchísimas gracias y pues también gracias a ti Dani Mi Rivera tu pueblo Mi Rivera tu pueblo así se llama mi página y vas comenzando en este 2023 estoy comenzando en este 2023 con todo ¿cómo te ha ido? bien fíjate bien 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 por ahí algunas fallitas pero pues igual no hay que rendirnos con cualquier detalle no lo bueno es empezar para estar ahí en contacto y también te voy a seguir porque creo que no me habías dicho ya te había comentado Dani no pero ¿cómo se llama la página? ah ok te cambiaste ¿no? no así se llama bueno ahorita platicamos por ahí te dejé el messenger pero a lo mejor igual hubo ahí una confusión muy bien muy bien es que creo que tenías cultura y tradición ah ese es el perfil ah bueno por eso me confundí y ya ves y luego por mensaje como que podemos entender diferente ¿no? exacto el contexto que bueno Dani que viniste bueno que teniste el tiempo de venir pues aquí no sé si voy a seguir más tarde en la plaza yo creo que ahorita termino esa transmisión y hago otra de la plaza no sé que va a haber hoy pues baile pero ya es más tarde ¿verdad? más tarde como nueve y media diez más o menos bueno entonces ahorita espérame tantito termino y ya platicamos de acuerdo Dani ¿va que va? gracias entonces es mi Rivera tu pueblo tu pueblo ajá así es para que lo sigan pues muchas gracias a todos por haber sintonizado esta transmisión en vivo y vamos con los últimos saluditos Claudia Alba Ranquel dice saludos a mis sobrinas Lucy Sánchez Carmen Sánchez y Rosy Sánchez Felipe Sandoval dice hola Dani muchos saludos de Chicago ¿cómo te paseas el fin de año y la Navidad y el Día de Reyes? dice dice que bonitas que bonitas fiestas de la Ribera saludos a las personas de ahí a Yurécoro a la familia Milán y Banco y Godínez de Yurécoro a Laura una gran amiga ahí queda el saludote Claudia Alba Ranquel hola Carmelita saludotes hola 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 ¿cómo estás por aquí un amigo también que quiere saludar? volteas cámara sí así es ¿por qué? para lucir mejor mira con la luz hola ¿qué tal? ay sí amigo feliz año a toda tu gente feliz año aquí amigo Dani muchas gracias amigo Michael sí mira aquí nuestra compañera lucista a ver ahí mándenos saludos todos saludos para todos que tengan un excelente año con mucha salud muchos éxitos y desde luego mucho trabajo para todos amigos así te acuerdas así sea saludos para todos viva también viva ay qué bonito que andas por acá sí venimos a visitar amigos mira uno de ellos pues tú nuestra virgen así es pero igual saludos para toda tu gente amigo muchas gracias amigo Michael perfecto hasta luego feliz año feliz año hasta luego gracias gracias así es ustedes acérquense esta página es de ustedes para ustedes hay Claudia también saludotes Rafita Gutiérrez Estrada buenas noches Dani saludos desde la barca saludos Claudia también dice ya vi a mi sobrina Carmen por aquí qué bonito qué bonito que viven a sus familiares Gaby Nava gracias por transmitir gracias a ustedes por estar aquí reitero Alberto Martínez dice saludos Dani desde Chicago a ver estuviste en mi pueblo de ecuandoreo así es a lo mejor regresamos a ecuandoreo en ecuandoreo nos estuvieron viendo mucho vi el apoyo de ecuandoreo y yo creo que si vamos a regresar en unos días de estos regresamos a ecuandoreo no les digo cuándo ni les prometo pero muy probablemente regresemos a ecuandoreo Gaby Nava saludotes a Nancy Carmen Sánchez también saludos para tu tía Claudia Alba Arranquel saludotes dice bye Dani bendiciones al ratito nos vemos en unos minutitos más Fernando Tamayo saludos Dani a la gente de La Ribera desde Dallas, Texas cuídate gracias Marta Ramos López dice hermoso arreglo de la iglesia viva la virgencita de Guadalupe Rosa Marrón saludos desde Denver Carlos Martínez viejón saludos para el gollete en Yureco un saludote para toda la gente del gollete Claudia Alba Arranquel dice saludos guapos y guapas saludotes gracias a ustedes por haber sintonizado esta transmisión en vivo si les gustó dejen un me gusta verdad que si me gustó me gusta ahí quedó ahí dejamos el me gusta si me gustó la transmisión gracias por su apoyo no olviden de compartir y en unos minutitos más los invito a que se conecten en otra transmisión en vivo para dar una vuelta a la plaza los invito a que me acompañen a dar una vuelta a la plaza en unos minutos más maricarmen álvarez saludos a toda la familia y este la familia medina álvarez desde san diego california a mi madrina tencha y mi padrino elías y todos mis primos saludotes claudia alba rangel dice se me antojaron unas enchiladas de la ribera jalisco ahorita vamos a dar la vuelta a la plaza para que ustedes vean lo que hay por aquí muchas gracias la l de living tanuato aquí me están haciendo verdad que si se sabe el saludo cual es el saludo a todos los que nos ven ahí está muchas gracias espero que siga la página algún saludo que quieran mandar para los parientes por allá en eeuu mi papá jorge cruz mi hermano jorge mi hermano valentín y mi hermano silberto yo estaba diciendo de que era danza de aquí de la ribera pero alguien me escribió que venían de yureco entonces ya ven que bueno vienen de la frisa si eran los que saludé también por allá en las fiestas verdad entonces luego si ya dije va a ser la de la purísima pues que estén muy bien y gracias por seguirnos gracias gracias hay que dar gracias a ustedes por haber sintonizado esta transmisión en vivo Claudia Alba Rangel dice muy bonita su danza chicas Mari Carmen Álvarez felicidades paisanas pues muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado y nos vemos en un ratito más no me despido sino que los espero cinco minutitos estamos de regreso para que me acompañen a dar la vuelta a la plaza si les gustó quiero ver la lluvia de corazones ahí va ahí va gracias a todos nos vemos en cinco minutitos aquí por Living Tanuato gracias saludantes gracias 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 Gracias.